¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal, espero que les esté yendo muy bien. Hoy les traigo un maquillaje para esta temporada, así que ¡empecemos! Vamos a iniciar colocando primer en todo nuestro rostro. Ahora voy a colocar la base, en esta ocasión la estaré difuminando con una brocha, la cual la voy a esparcir por todo el rostro y cuello. Este corrector lo estaré utilizando en el área inferior de los ojos, lo voy a difuminar con mis dedos y luego voy a colocar polvo compacto para sellar el maquillaje. El corrector también y lo difumino en todo el rostro y cuello. Con este delineador voy a estar rellenando lo que son las cejas y luego con un cepillito voy a difuminar para que se vea un acabado más natural. Voy a colocar el primer en el párpado de mis ojos y lo voy a difuminar con la yema de mi dedo. Mientras esté seca lo que voy a hacer es colocar con una brochecita corrector en toda la orilla de mis cejas para un mejor acabado. Ahora voy a estar utilizando este gel para que acomode las cejas en el lugar donde yo deseo que estén. Pasemos a las sombras, estaré colocando este color fresh como base en todo el párpado de mi ojo, lo voy a difuminar muy bien. Seguimos con el siguiente color, es el color bloom, el cual lo voy a estar difuminando en todo el pliegue del ojo. Y también lo voy a jalar un poco hacia la B extrema. Y este color plateado lo vamos a estar colocando desde el lagrimal hacia la mitad del párpado móvil. Ahora este color rosita lo vamos a jalar del párpado móvil hacia la B extrema y lo vamos a subir un poquito arriba sobre el párpado fijo. El color gris lo voy a estar aplicando en la B extrema, subiéndolo también hacia el párpado fijo. Y ahí lo voy a estar difuminando en esta área solamente. El siguiente paso es delinear mis ojos con este delineador en líquido. Vamos a hacer la línea, la jalamos hacia afuera. Voy a tomar una brochecita con un poco de maquillaje, el cual voy a utilizar para limpiar cualquier exceso de sombra alrededor de mi ojo. Este color negro lo voy a estar aplicando entre la línea de agua y de pestañas. Voy a colocar la máscara en mis pestañas, un poco en la parte de arriba y en la parte inferior. Ahora voy a colocar un poco de pegamento en las pestañas postizas porque me las voy a poner en esta ocasión. Me las pongo y listo. Seguimos con el bronzer, voy a estar utilizando este color y lo voy a colocar en el hueso de la mandíbula, difuminándolo muy bien. Y un poco también en la frente. Ahora vamos a pasar con el iluminador que lo vamos a colocar en el pómulo. Lo vamos a tomar un poquito en el lágrima, lo vamos a colocar y también en el arco de la ceja. Ahora pasemos al pintalabios. Voy a colocar un poco de rubor en las mejillas. Y por último coloco spray fijador para que el maquillaje aguante bastante tiempo. Y ya quedé lista, este va a ser uno de mis looks para estos días. Y eso ha sido todo. Si te gustó el video no se te olvide de dar un like, suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho para que no te pierdas los siguientes videos. Y nos vemos en el próximo. Bye! Bye!